¿Sí? Sí. Ahorita entra. ¿En Metro hay? Sí, hay. Sí, ahí. De verdad, no sabía. Sí. Bueno, no sé si allá en Metro de San Salvador, pero aquí en Metro de Santa Ana sí hay en centro. Ah, perdón, yo estaba equivocada. Pensé que aquí. No, acá en Metro de Santa Ana. Ah, ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntenme. Hola, ¿qué tal? Gracias. Centro de vacunación, teacher. Ah, centro de vacunación. Yes, that's true. ¿Ya se vacunaron todos y todas? Sí, ya. Ya tengo las dosis. Excelente, protegida, ¿verdad? Jennifer. Yo todavía no. ¿Ya sacó la cita? Ya, el 22 me toca. Excelente, excelente. Hay que estar. Yo, miren, desgraciadamente yo con los teachers no pude. Hubieron mil problemas y no se pudo, you guys. Pero con ya la edad, ya me llegó. Ahorita ya están en el periodo de mi edad. Yo creo que ya hasta los 18 están dando. En la edad de los 15, vea. No, yo creo que en la edad de los 15, vea, teacher. No, en la edad de los 25. Es que esa me tocó. So, so, yeah. O sea, pero sentí malestares como de gripe y tos y no le pueden a uno poner la vacuna si uno tiene síntomas así, ¿verdad? Porque dicen que a veces se ha mandado al hospital a la gente que iba con medios gripe, le pusieron la vacuna y empeoró todo. Entonces, sí, voy a esperar un momento. Me dijeron que esperara a que pasaran los síntomas y me reagendan. Pero me tocaba el lunes. Pero si se llega cualquier día, la ponen. Ahí como le tocó a Yudi. De verdad, uno llega cualquier día así al lugar y le dicen, ya tengo la edad y se la ponen. Sí, teacher. Yo ahora, de hecho, iba a sacar otra nueva cita. Y de una sola vez me sentaron ahí. No, ahorita se la voy a poner, me dijeron. Vaya, qué buena suerte. ¿A dónde le tocó a Yudi, dice? A mí acá en Santa Ana, en el centro de Santa Ana. Ah, ok. ¿Y cuál le pusieron ahí? La Sinovac. Sinovac, ¿verdad? Es la que nos toca a la mayoría. Sí, esa es. Pero hay otras que le ponen la otra. Miren, están poniendo AstraZeneca, Sinovac y Moderna. Esas son las tres que están poniendo aquí. No, están poniendo la Pfizer. Están poniendo en algunos lugares la Pfizer, creo. Pero miren, ahorita no pensen. Pero la Pfizer casi solo está en Salvador, teacher. Sí, es que está bien generalizado eso, ¿verdad? Para mí que ya deberían hacer un control poblacional. No, mentira. La verdad es que imagínese que usted va cayendo de un... Yo vi esa imagen y esa imagen como que me cambió la mentalidad. Va cayendo usted de un, no sé, de un avión y va usted así, puf. Y viene de la nada un paracaidista y le ofrece un paracaída a usted. Y usted le dice, ¿pero de qué marca es? ¿Verdad que en el momento usted no va a pensar de qué marca es el paracaídas? Se va a poner el paracaídas y lo va a encender porque es la única oportunidad que usted tiene para sobrevivir, ¿verdad? Así es. Lo mismo con la vacuna. O sea, no, pero ¿de qué marca es? Si es de la marca que yo quiero, sí. Si no, no. Mire, es un virus mortal. Cualquier vacuna ya le redujo a usted la probabilidad de morir. Todas, todas se la reducen. El ponérsela así, ¿verdad? Y miren, una cosa. No hay que buscarle, como dicen los tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, you guys. De andar diciendo que la hacen la vacuna de no sé qué y que le meten el chip de no sé cuánto. Esas cosas la gente piensa, ¿verdad? No, that's not true. That's not true. Miren, sustento. ¿Cómo? ¿Sabe cuál es el verdadero problema? ¿Cuál? Yo creo que hay un trascondo en, ¿cómo se llama? El tema negocio siempre, ¿verdad? Ajá. Porque hay muchos países que no te están dejando entrar con la Sinovac, con el viaje. Entonces, para esos temas aquí, el punto siento yo porque es como, ah, porque la Pfizer en europea, está con los estadounidenses, la AstraZeneca también, y es del continente europeo, y no sé qué, ¿verdad? Entonces, a eso sí, la Pfizer en Europa solo se han dejado entrar con la Pfizer y con la moderna, la Pfizer en América, ¿no? Sí, pero bueno, como yo aquí no planeo salir del país en un buen rato, you guys, ¿verdad? Además, ya subió la luz, así que si para Guatemala tenía ahorros, bye, goodbye, right? Con la luz cara y la gasolina cara, ahorita estamos amarrados aquí. Entonces, aquí nos vamos a quedar un ratito disfrutando, encerradito. Uno ya después de un año encerrado le agarra el gusto a esta cosa. I don't know about you. Yo es como que ahora, pensar ir a trabajar a un lugar, nah. I'm better in my house. Estoy aquí bien, bonita en mi casa. It's okay, right? Solo que ahorita que vine y salí, ¿por qué? Porque ni modo, a veces uno tiene que salir. Pero anyways, vamos a la tendencia, después si quieren platicamos otro ratito, pero la tendencia es a tendencia. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Presente. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Edda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Hazel Ruth no está? Okay. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here, teacher. Okay. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. O Karen creo que es la que me escribió. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Mario creo que era también el que escribió, ¿verdad? Ojalá se pueda conectar pronto. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Okay. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Bueno, qué bueno. Yo me siento feliz. I'm here. Feliz de estar contenta, ¿verdad? Como decía nuestro exmandatario. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes porque ayer, you guys, yo ayer yo estaba llorando. Como que, oh my God, no se puede conectar esto. Y todos me escuchaban robot, ¿verdad? Pero hoy se escucha clarizo, clariz, 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 clarísimo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Se ve la imagen bien? ¿Sí? Nada de... No, ¿verdad? Bien. Es que el internet que tengo es bueno, pero la torre de donde viene la señal, como que había tenido un problema el día de ayer. Entonces, no, incluso yo escribí en la noche y estaban mandando personal a reparar eso. Entonces, no, no me funcionaba. No es, no es internet el que ustedes imaginarán. No es ni tigo, ni claro, ni nada. Aquí me llega uno satelital. Se imaginarán dónde vivo, ¿verdad? Para que solo satelital me llegue. I live en medio del bosque. Un segundo. Veamos. La clase de ayer estaba preparada. A la persona que le tocaba quedarse conmigo ayer, le va a tocar quedarse el día de hoy. Ok, aquí en mi casa como que tienen una celebración, no sé, no se escucha de fondo, no se escucha. No. Invítenos. No, teacher, no se escucha. No, pero no se escucha. No, entonces les digo así porque a saber que están hablando, pero atrás están todos. Sí, yo con ganas de... Te hicieron una consulta. Ya. Y con la clase que perdimos ayer, ¿eso va a ser, nos la van a reponer o nos la van a contar? No, se la van a reponer. Ok. Ajá, nada más que estamos pendiente con la fecha, you guys. Como no, lo que pasa es que terminaríamos módulos, si no me equivoco. Estamos terminando el 30, pero como ya perdimos una clase por las fallas técnicas, estamos viendo si se puede recuperar el 2 de agosto. Antes de entrar a las vacaciones de agosto, que sería lo indicado, porque si no entraríamos a vacaciones de agosto del 2 al 6, o sea, toda la semana, lunes a viernes, y la reposición sería el 9 de agosto. Entonces, esperaríamos una semana por una clase. Entonces, estamos haciendo lo posible para que sea aprobada el 2 de agosto. Pero yo le voy a estar informando cuando esa resolución ya está. Ok. Por lo tanto, seguimos con nuestras clases normales, ¿verdad? Yes. Excelente. Ya puedo... Ok, gracias por avisarme. Bien, vamos a ir con el tema del día de hoy, que era el tema del día de ayer, y la persona, también voy a mencionar eso desde ya, para que no se nos... Déjenme ver aquí... Ayer fue 15. Entonces, ayer le tocaba a Judy Araceli. ¿Verdad, Judy? Yes, teacher. Entonces, ahora le tocaría a usted. Ok, ticha. Y a Sonia, que le tocaba hoy, le tocaría el lunes. Ok, Sonia. Yes, teacher. Está prácticamente. Me serví aquí todos los auriculares, no me estaba oyendo. No sabe que con ella estaba hablando. Perdón, es que fui a decir que le bajaron el televisor. Ah, está bueno, regáñalo, regáñalo. Pero, miren, no, que le digo yo que el lunes me voy a quedar con usted, no, 10 minutos extra. Ok. Ok, bien, excelente. Ahí estamos, bien. Ok, guys. So, vamos a retomar el tema del día de ayer, el día de hoy. Entonces, comparto pantalla con ustedes, para que puedan verlo. Ya cambié la fecha aquí, nada más que no cambie el día. Ahí está. Uy, uy. So, today is Friday. It's Friday. El Friday pasado, todos andaban una cara que, oh my goodness, hoy les veo un poquito más felices. A los que tienen la cámara encendida, por lo menos, right. Un poquitito. Bien. Tenemos videoconferencia número 9. Es un vocabulary practice, una práctica de vocabulario, de daily routines. Vamos a hacer un poco de las rutinas diarias. Vamos a ver ese vocabulario. ¿Cómo puedo yo referirme a algo que hago en el día? ¿Cómo decir las actividades que con frecuencia hacemos? Eso vamos a aprender un poco hoy. Y vamos a ver vocabulario de eso. Ya me conocen. Mi nombre está ahí. Van a tener una evaluación docente. Me pasa que los alumnos me escriben el último día en la evaluación y me dicen, teacher, ¿cómo es que se llama usted? Y yo como, ah, gracias. Ok, está beginner one. Y lo que tenemos es la class number nine. Ya pasaron nueve clases. Entonces, you guys, no se siente el tiempo. Ok. So, hasta el momento, aquí, tengo, tienen ustedes preguntas con respecto a la plataforma, con respecto a, ok, Jennifer, me levantó la mano. Dígame, Jennifer. Yo siempre con mi problema, teacher. Sigue con, no puedo creerlo. Esto ya es. No, no me sorprende. Carmen, igual. Escribo. Bueno. Ok. Ok, ok. Ya no he recibido todavía cómo meterme a la plataforma. Ok, ok. Gracias por avisarme. Sí, ahora sí. Esto se los tienen que solucionar ya porque. Ya van dos semanas. Sí, claro, 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 claro. Y, o sea, el detalle es que se nos van a acumular las tareas. Permítanme un momentito. Voy a escribir en este mismo momento para que lo tomen en cuenta desde ya. Sí, porque yo ya se les mandé el correo electrónico, así como se escribe. Sí, nada, tampoco. Sí. Poder resuelve. Ajá. Bien. 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 Ya mandé el mensaje. Ojalá lo tomen en cuenta mañana temprano para que me puedan dar alguna solución. Porque sí es necesario que puedan hacer eso. Esperemos que me contesten y yo les comento. Bien. Ok. Ojalá que ahora sí pueda darles una respuesta, guys. Qué pena con ustedes. Pero sí, es que a veces hay varias cosas. Ok, tenemos aquí esto. Por si lo habían olvidado. Por si ustedes pensaban que ya se había terminado. Aquí está. Contémplenlo por última vez. Oportunidad de decir el más fácil. Porque luego vienen más difíciles. Yo sé que ustedes pueden hacer más. Así que luego vamos a hacer más. Después vamos a hacer uno que dice. How much wood would grow with choc-choc if we choc-choc would. Después vamos a hacer otro que dice. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells I'm sure. The seashells she sells but the seashells are seashells I'm sure. Y luego van a hacer otro que dice. Very bad a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a bit of butter. And it was better than the butter very bad before. Algunos tienen cara de ah. Otros tienen cara de choc. Otros tienen cara de saber que está diciendo la teacher en chino. Maybe. Something like that. Estos son para sus prácticas. Esto guys a mí no me ayuda. Le ayuda a usted. Y le ayuda a usted en la medida que usted lo practique fuera de la clase. No en la clase. Fuera de la clase. Yo tenía un alumno que dice que ella cuando estaba trabajando lo estaba repitiendo. Es que. Ahí estaba. Y los compañeros pasaban y pues qué está diciendo. Está orando. Qué pasa. Y ella no. Estoy pasando la clase de inglés. Right. So, última oportunidad ¿Quién quiere participar? Y levanta esa manito rápido Bien Beatriz creo que quiere participar Y Jennifer, ¿verdad? So, Beatriz Y después voy con las personas que tienen la mano levantada Vamos, Beatriz Ok, teacher Ice cream, ice cream For ice cream For ice cream Repitámoslo de nuevo For ice cream Excelente, excelente, muy bien Vamos a ver ahora Ice cream, ice cream Creo que el audio ahí un poquito va con retraso Creo Vamos con Jennifer No bajen la mano los demás, ahí tengan Ice cream, ice cream We all scream for ice cream Excelente, buen trabajo Stephanie de la Paz Ice cream, ice cream We all scream for ice cream Excellent, good job Janet Filomena Ice cream, you scream We all scream for ice cream Better, good job Thank you very much Sonia Tiene el micrófono va con retraso Tiene el micrófono apagado I screen, you scream I scream Y al final me lo apagó de vuelta I screen, you scream I scream for ice cream vamos a reducir un poquito el sonido de la aire pero bien, muy bien vamos con Carmen Elena I scream, you scream I scream, you scream for I scream no, no, no aparte donde se rió se oye bien se oye bien I scream, you scream you scream for I scream excelente, muchas gracias Carmen Hazel, ni crea que no la vi ahí estaba esa manito Hazel hello hello ahorita, I scream, you scream I scream for I scream repíteme esto I scream, you scream you scream you scream I scream, you scream I scream better, thank you very much Hazel, I mean yo diva ahora yo diva ahora ok I scream, you scream we all scream for I scream excelente, good job guys give your classmates an applause un aplauso para los classmates very good good job excelente 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 ay que poquitos aplausos hombre se me está saliendo así como cuando uno va manejando y la persona no pone la vía y no dice si no gasta gas right aplaudan no le va a gastar nada no le gasta internet más de lo que la videollamada no bien 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 ahí you guys vamos a ir procurando que esa R sea un poquito menos fuerte I scream you scream y siempre el sonido este de la S scream we all scream for I scream pero good job despidámonos de yo 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 Marina Marina vaya I scream you are scream you are scream for I scream la segunda línea you scream you scream repítemelo de nuevo you scream no el completo I scream you are scream you are scream for I scream better ahí vamos ahí vamos thank you very much Marina thank you ya se me quedaba yo bien excelente luego pasamos al siguiente miren aquí tienen vocabulario para hablar de lo que ustedes hacen en su día a día ok pueden pueden tomar aquí diferentes verdad no pues algunas personas no no hacemos unos otras personas no hacemos otros por ejemplo algunas personas no vamos al trabajo porque solo iniciamos el trabajo trabajamos desde casa algunos no respondemos emails algunos no tenemos perros algunos no nos bañamos algunos no comemos en la cena algunos no podemos dormir ok so aquí hay diferentes casos tomen los que ustedes les favorecen y que las actividades que realizan porque a partir de esto vamos a hacer una dinámica vamos a hablar de nuestra rutina diaria yo no sé ustedes guys pero en mi caso desde que empezó el virus y así no sé me cambiaron las rutinas por ejemplo el bañarse yo lo hago por las tardes noches ya ya no lo hago en la mañana porque resulta que yo trabajo en la tarde noche right so y cuando uno regresa tiene que bañarse so it's it's different now right ahora lo sucio no está en la casa lo sucio está afuera pues siempre ha sido así pero bueno bien so for example my daily routine will be like esto es lo que les doy tiempo no crean que eso lo estoy hablando de mí estoy dandoles tiempo para que ustedes armen su rutina I wake up at 8 a.m I get up at 8 o 5 a.m I calm my hair at 8 30 a.m I have breakfast at 9 a.m I start work from 10 a.m to 12 then ahí no está pero yo I make lunch ese es mi el tiempo de comida que me toca hacer so I make se lo voy a poner aquí para que sepan cómo decirlo I cook no mejor decir I make y ya ustedes ahí pueden decir lunch si es almuerzo ay porque no está escribiendo esta cosa bueno si es desayuno breakfast si es almuerzo lunch y si es cena dinner no diner porque no sé por qué me dicen diner todo el tiempo ok así quedaría en mi caso sería como me toca hacer el almuerzo I make lunch para el anuncio de diner club diner ya diner diner ya diner es que miren está diner es el lugar donde se come diner es la comida ok tal vez por eso hay un poquito de diferencia ok I make lunch at noon then I have si se fijan el comer se dice el comer el desayuno o el almuerzo se dice tener tener almuerzo y tener desayuno así se dice so I have lunch at 12 30 then I start to work again from 1 p.m to 4 p.m then I bueno no en el noon hago esto I feed the dog at noon me salte este bueno luego después de que dije había llegado a las 4 finalizar trabajo I finish work at 4 p.m I y de ahí que hago I don't know yeah cuál es el que no duerme en la noche usted no duerme en la noche no y de a qué hora duerme no sé una de la mañana y me tengo que levantar a las 5 bueno solamente diga I go to bed puede ir por ejemplo aquí I go to bed esto solo es ir a la cama ya esto es quedarse dormido entonces puede ir a la cama a la hora que no sé termina la clase a las 11 p.m y se va a quedar dormido hasta la una digamos so I fall asleep until 1 bueno yo me voy a quedar en las 4 verdad después I feed the dog again and I feed the cats I don't cook dinner but I eat dinner at 7.30 then I start to work again con ustedes at 8 p.m until till 10.30 porque no que me quedo con otro participante cierro y toda la cosa y de ahí guys ustedes lo que no ven yo me quedo convierto el video de la clase que se tarda como 40 minutos después lo subo a YouTube así que vengo terminando de trabajar todo eso a la una y treinta de la mañana una y treinta dos depende de como haya sido la clase and I fall asleep at 1 1 30 2 am am ya estoy como ustedes am am porque es la a letter am am ok so that will be like my my daily routine ah no hombre se me olvidó el shower por eso que yo decía donde estaba eso ah no teacher es que usted no se baña ya dijo con eso no mentiras después de I feed the dog at 4 p.m I take a shower at 5 or 6 p.m then I get dressed then I comb my hair pero ni tanto porque este pelo yo creo que Marina tal vez me tendría me entendería o algo así estos pelos requieren un cuidado que ni si parecen que nunca se peinan y la gente dice no te peinas pero usted viera lo que toca con esto it's complicated esta cosa es complicada complicated ok so yo me peino en una hora o sea en lo que no se activa el colocho después se pone la cosa de la cabeza y después me la dejo y después 10 minutos antes de dar la clase me la quito so ya es un proceso y sería eso que tiene que ver con la clase nada yo le estoy platicando para mientras usted hace sus daily routines ok ya si usted ya tiene su rutina me levanta la mano me pone un thumbs up y me dice ya está mi rutina teacher ya armé mi rutina and that's it ok veamos 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 y chef como se dice 10 a las 5 espérame que no lleva como activar el audio 10 a las 5 se diría 10 to 5 y de ahí me vuelvo a dormir a las 6 se levanta a esa hora y luego se vuelve a dormir si es que se lo voy a dejar a mi mami ah ah tiene sentido tiene sentido si yo haría lo mismo pero vamos a emitir eso porque si no y luego voy a dejar a mi mamá y eso es parte de la rutina no pero bueno yeah yo odio levantarme temprano pero gracias a Dios mi trabajo es tarde noche así que me echo unas 6 horas o 7 horas dormida de las 2 a las 8 de la 1 a las 8 depende a que hora se suba el video ok one more minute un minutito más y empezamos ahí para que arme esa rutina de verdad guys no se escucha nada de fondo es que a mi familia siento que a la hora de la clase les encanta hablar fuerte oh my god hasta con los gatos se ponen a hablar ok ya casi se acaba ese minuto más para que empecemos la activity guarden esa rutina porque el lunes que hubiera sido hoy si hubiéramos tenido la clase de ayer el lunes vamos a tener una actividad donde usted va a necesitar esa rutina de nuevo ok so es de please please guárdenlo bueno bueno voy a ver si la puedo incorporar ahora mismo pero siempre guárdenla le sirve a ustedes me estaban diciendo teacher es que yo si copio las reglas pero a la hora de que usted deja los ejercicios no me acuerdo donde las copié activaron un micrófono me quieren decir algo si yo sí sí tengo así como que una duda en cómo decirlo yo entro a trabajar temprano pero tengo un receso del desayuno y de ahí vuelvo a trabajar en mi rutina normal como podría ponerle puede decir simplemente I start to work y ya me dice a qué horas ahí como hasta como dice I start work at me dice la hora y después solo me dice I have a break o sea tengo un descanso de qué horas a qué horas solo escríbame así mire I have a break y no me dice que vuelve a trabajar o sea yo asumo que usted vuelve a trabajar porque eso solo es un break ¿verdad? dice I have a break at eso es un descanso a break así como una persona dirían take a break tómate un descanso take a break Marta hola fíjese que la pregunta mía es siempre tengo que decir hora porque por ejemplo yo podría decir I make up fast no digo una hora digo que me maquillo rápido digamos pero tengo que decir específicamente el hora ah ok make up en el make up maquillarse diríamos I do my make up ok no solo make up I make up sino que I do my make up para empezar yo hago mi maquillaje ok I do my make up quickly ya puedes ir fast pero va mencionándolo en una línea de tiempo verdad como después de que me baño me maquillo rápido exacto ya ya puedes ir pero para todas las demás si hay que poner hora si para yo seguir una línea de tiempo gracias ok bien alguna otra pregunta ya estamos listas listos si no a ver póngame una reacción ahí las personas que ya están listas porque si no nada vamos a hacer nadie solo Marta ok dígame y si una hora fija para hacer algo ah miren les voy a enseñar algo en inglés que sería por ahí en español o alrededor de miren ahí está en el chat se los mandé ish si yo quiero decir que hay como por las cuatro digo forish forish ok si quiero decir que algo es color rojo pero no es color rojo sino que paré ahí como rojo digo reddish es como like reddish significa como hay algo rojo ok ese ish nos ayuda para cuando no tenemos algo definido simplemente decimos ese ish carmen dígame después judy no 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 que pregunto que ya estaban listas ah ok ustedes están listas usted también judy ok excelente excelente thank you for letting me know ok guys miren ya tenemos tres no tengo una pregunta diga judy tengo una pregunta este para decir digamos siete y treinta este solo digo seven seven thirty puede decir seven thirty or seven and a half y si en punto se omite si ahí se omite en punto porque solamente en punto es como clock es cuando son las horas cabales ok redondas disculpe Sara este cuando digo la hora y después ah sería eleven ish así eleven ish como ahí como por las once eleven ish gracias yo creo que Sara es la que recibe la clase al mismo tiempo que alguien más está en clases porque yo escucho otra clase al mismo tiempo Ana Gladys lista eso quiere decir que está lista right yes pero vamos avanzado así que si lo escucho yeah I have her pero igual está en principiante o principiante algo está seis seis verdad si ya dice principiante por eso ya ya identifique el contenido si ya oí la clase ya oí lo que hace las conversaciones he escuchado las conversaciones si si y eso que es que es muy pequeño aquí entonces oh that's right that's right that's right that's right aunque entonces no se puede evitar yeah I know it's true ok bien guys that was it lo que tengamos vemos como avanzamos lo que vamos a hacer es decirle nuestra rutina a nuestros compañeros y compañeras verdad ya sabemos eso vamos a ir a contarles de nuestra rutina pero no vayan a estar como I wake up I get up but I take a shower y leyendo así todos desanimados ok no try to do it with feeling traten hacerlo así con ánimos oh my god right yo sé que de aquí van a salir con padres y con madres hasta ya después se pueden platicar de otras cosas miren de los centros de vacunación ya no it's like that it's always like that así como en las clases presenciales uno encuentra con quien juntarse es como que es como que uno tiene un imán adentro you guys y sabe que gente le jala uno verdad es como que ay aquí voy esta persona me cae bien right it's like that i don't know bien vamos a crear los breakout rooms y ahí están y los iniciamos let's go hablen hablen es su oportunidad de hablar yo yo que yo Gracias. 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 Para decir la hora es at, por ejemplo, I take a shower at 7 a.m. I'm taking a shower at 4 a.m., I have dressed at 4 a.m., I have dressed at 4 a.m., 5 a.m. I go to work at 7 a.m., I make my breakfast at 8 a.m. I can say 3 a.m. 30. A.C. 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 I do my makeup quickly, and then I'm going to work, and then I'm going to do, sorry, I'm fixing, I end, then I start work, and then I have a lunch at 12 p.m., and finish, and then I study class English at 8 p.m. Ok, entonces hoy sigue Roberto, ¿verdad? De nuevo. Voy a terminar Roberto, para que siga yo después. Ok. I, 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 what, I, what? Así se pronuncia la primera palabra, what, what? Wake, 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 wake up, wake up, wake up. Ok, gracias. I wake up at 3.45 p.m. I get, I get at, I get at, at 40 p.m. I take a shower at 40, 20, 40 p.m. I get dressed at, at 40, at 4, 45 p.m. I have a break fast at, 7, 6 p.m. I have a break fast at 6 p.m. I go to the board at 5 p.m. I start work at 7 p.m. Bye, compañero. Ok, Roberto. Bye, Stephanie. Pero tiene su micrófono apagado, Stephanie. Ahorita. Jajaja. Ahorita. Jajaja. 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 Gracias. 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 durmiendo ya vi como estuvieron los break up entonces yo me tuve que salir porque no escuchaba bien acá ahorita se me oye bien si se lo escucha bien reinicié la máquina ah tuvo que reiniciar si pero bien ya se lo escucha bien bueno gracias excelente ok so mientras yo fui a los break up rooms me di cuenta que tal vez y solo tal vez no me tomé el tiempo de pronunciar bien para ustedes varias cosas verdad así que voy a volver a hacerlo porque tuvimos un par de problemitas que yo escuché entonces yo necesito que eso no siga pronunciándose de la misma manera que se cambie esa pronunciación y que se diga de la manera correcta otra cosa que me di cuenta es que todos y me incluyo en todas y todos que dicen como que decimos I am 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 okay I am I am I am esa fue una de las observaciones principales que me pude dar cuenta otra de las observaciones es que no sé cómo no es culpa suya uno aquí va pataleando verdad como no sé si han escuchado esa canción que dice me defiendo me defiendo como gato panza arriba right eso eso así uno así va con el inglés verdad como me agarro y dices donde como lo agarre me entiende bien pero si me metían palabras que no estaban escritas allá y no sé de dónde me las sacaban I don't know so por ejemplo decía I have breakfast at 8 a.m y ustedes decían I have a breakfast ah y le ponían la no sé de dónde salía esa pero ahí la decían o por ejemplo I take a shower y me decían I have take a shower de dónde salió el have o me decían varias cosas que yo estaba como qué está pasando aquí yo me culpo me culpo yo siempre siempre me culpo digo yo tal vez no expliqué bien innovamos por eso teacher ¿cómo? innovamos porque si pone how está diciendo que tiene ah bien o sea ustedes se ponen bien creativos con el idioma inglés ya me di cuenta pero esa creatividad vamos a limitarla un poquito en ese aspecto y vamos a volver a repetir aquí las cosas ok yo les digo qué significa cada una de ellas y las repito para ustedes ustedes en su casa despacito estamos despacito tiempo nos sobra ok vamos la primera que tenemos dice I wake up se dice junto esto wake up wake up I wake up la segunda también la decimos oh y para decir las horas es at eso fue otra cosa que también me di cuenta en los breakout rooms que estaban diciendo otras cosas at y luego se dice la hora como a las eso es I wake up I get up junto get up I take a shower take a shower 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 ok I get dressed 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 I comb my hair I comb my hair también pueden decir brush brush my hair comb es peinar brush es cepillar ok I comb my hair I brush my hair mi abuelita tiene como 90 años y siempre que me escucha hablar de estas cosas se pone a cantar una canción que dice this is the way I comb my hair I comb my hair dice que si le enseñaban a ella cuando estaba en la normal también es maestra aquí todos somos maestros I have breakfast I have breakfast I go to work I go to work o lo podríamos decir todo junto como I go to work I go to work I start work I start work teacher eso que significa la que estoy diciendo en este momento yeah inicio a trabajar inicio mi trabajo ok I answer 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 I answer emails 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 no emails emails I have no olvidemos esa pronunciación de la B I have v v I have lunch I finish work I finish work termino de trabajar igual ya les voy a decir que significan todas I are r r esta pronunciación es muy importante la R se pronuncia r r y este es v so I arrive arrive I arrive llego llego a casa I arrive home I arrive home I feed the dog alimento al perro verdad y miren la colita del perro bien contento I feed the dog I cook dinner I cook dinner I have v v I have dinner I watch 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 I watch tv I watch tv I watch tv y aquí igual mire se puede decir separado I go to bed I go to bed o lo pueden decir junto como lo dirían en inglés rápido I go to bed I go to bed I go to bed I fall fall asleep I fall asleep asleep I fall asleep ok ahora voy a decirles cada uno me despierto me levanto tomo una ducha me visto me peino mi cabello tomo mi desayuno voy al trabajo inicio el trabajo o inicio a trabajar respondo emails tengo mi almuerzo termino de trabajar llego a mi casa le doy de comer al perro cocino la cena como la cena o tengo la cena veo tele voy a la cama me quedo dormido me quedo dormida o me voy cayendo dormida voy cayendo ya las 2 de la mañana después de la gran insomnia que me dio right good para mientras terminan de copiar ahí voy a pasar la última asistencia la segunda la segunda dicha si verdad la segunda es cierto perdón bien Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granadosnerio Concepcion de los Ángeles Quintanilla I'm here 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 Jennifer Elizabeth Chamul Tobar I'm here Jessica Concepcion Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here I'm here Lillian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez Marta Cecilia Aguillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Yannet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here I'm here Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Bien Voy a decirle pronunciación una vez más I wake up I get up I take a shower I get dressed No es dressed No, no, no Como que tuvieron a T al final Dressed I get dressed I comb my hair I comb my hair I have breakfast I go to work I go to work I start work I answer emails I have lunch I finish work I arrive home I feed the dog I cook dinner I cook dinner I have dinner I watch TV I go to bed Oh, I go to bed I fall asleep I fall asleep I fall asleep Ok Y veo ahí mis estudiantes De ventrílocos Algunos, ¿verdad? Ahí Hablando Tal vez pronunciando entre dientes Unos que otros Y pronunciando así Bien Les voy a dar Una última Stephanie ¿Cómo dijo que se decía I go to work? La otra forma I go to work I go to work Es como que lo dijeran rápido I go to work I go to work I go to work Ok Una oportunidad más De ir a practicar esto De una manera Más Explicada Y de una mejor manera Porque en la primera Tuvimos bastantes Problemitas Ustedes saben Ustedes se analizan Ustedes lo ven Para decirle ahora ¿Cómo decimos? At Es correcto So, for example I start work at Eight Dígame Por ejemplo Para Para decir Cinco y media ¿Verdad? Entonces Lo podemos decir Past Tú O De un solo Las cinco y treinta Mira O como no Para que no se complique En este momento Puedo decir Five thirty Como cinco y treinta Ok Para que no se complique Pero sí Es bien cierto Que podemos decir Past Como Thirty past five Treinta pasan De las cinco Thirty past five Y es una forma Complicada De decir la hora Sí La utilizan Pero puede decir Five thirty Ahorita Para que no se confunda Ok Simplemente decir la hora Y los minutos Five thirty Y es I am O am 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 Vaya Yo considero Que todo lo que me han respondido Y lo que les he visto ¿Verdad? Que todos y todas ahí Voy a decir Diciéndole Cuando yo estaba Diciéndole Todos moviendo ahí ¿Verdad? Pronunciando Yo sé que estaban Ustedes practicando Entonces ahora Le voy a dar un chance más Y voy a ir a esos Breakout A escuchar Si de verdad Se mejoró O seguimos igual Vamos Una vez más Es un momento De brillar Ok Y mientras su compañero Este hablando Ay no Ay mire Se levanta tal hora Ay mire Hace tal cosa tal hora O esto ¿Verdad? No que su compañero Está hablando Y ustedes están así Están así Miren Cuando su compañero Está hablando Tienen una cara así Así Cabal Como ahorita Que estoy hablando Ajá Exacto Cabal Esa representación Acaban de hacer Bien Exacta Salió Let's go One more time Un saludo Un saludo Gracias. 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 I go to work at 5.40 a.m. I start work at 6.40 a.m. I have lunch at lunch. I have lunch, lunch at 11.10 a.m. I finish work at 4.40 p.m. I, 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 I have lunch at 4.45 p.m. I arrive home at 4.45 p.m. I arrive home at 4.45 p.m. I arrive home. At 4.45 p.m. I cook dinner at 17.50 a.m. I go to work at 17.50 a.m. I go to work at 17.50 a.m. I start work at 7.50 a.m. I start work at 7.30 a.m. I start work at 7.30 a.m. 7 15 am 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 okay thank you teacher i have i have lunch at 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 11 30 30 i am i finish i watch tv 10 pm 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 okay i fall asleep 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 okay me escuchan 8 30 i answer emails i start work 8 30 am i have a long i have lunch at 12 pm i finish work at 5 pm i watch tv i watch tv for i watch tv at 7 10 pm i go to bed 10 30 pm i fall asleep 10 30 i want to play 10 30 pm oh my god i have lunch already i have lunch it's a breakfast Gracias. 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 Hello. Hi. Hello. Hi. Gracias. Ahora sí estuvo un poco mejor la cosa, digamos, ¿verdad? Ya se le veía un poquito más de forma y se escuchaba más como inglés. It was better. Excepto fue un poco más de feeling. Ya, ya se siento un poquito más de feeling ahorita. Es correcto. Ok. Bien, bien, esperemos que vengan. Esperemos, esperemos. Salud. Bien. Para que vean que estoy pendiente de todas y todos. I'm looking at you guys. So, cuando hacen esa cara de, ah, también lo noto. Cuando se rascan el oído también lo veo. Easy everything, veo todo. Ustedes me ven en pantalla completa, creo, ¿verdad? Yo les veo a todos. O sea, yo así se ven todos los cuadritos. Ustedes pueden poner esa vista también para estarse viendo entre todos. Yo sí la tengo. Vista Galería. Vista Galería. Ajá. Vista Galería se llama. Que aparecen los cuadritos de todos. Y así nos vemos. Ah, miren. Uff. Ah, no. En este no lo tengo activado. Lo voy a activar para la otra clase. Ajá. Echa. Ajá. Ajá. Una consulta. Ahorita creo que voy a tener problemas porque solo me resta el 20% de internet. No sé si. De internet. Sí. Sí. Hombre. Ponga la recarga mensual, dígale. Ilimitada, póngamela, dígale. Yeah. So, vamos a ver hasta dónde alcanza. Esperemos que alcance bien para que cuente el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, porque recuerda que son los minutos. Ok. Gracias por avisarme, Roberto. Así sé que si al final no está, es por eso. Ok. Espero que el día que le toque los 10 minutos privados conmigo no le vaya a pasar eso. Ok. Ese día póngale doble recarga. Good. Sí. Bueno. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Se valora. Bien. Ok, guys. Esta vez sí ya le vi un poquito más de forma. Ya me sentí más tranquila. No sentí que estaba fracasando en mi trabajo. Porque cuando ustedes hacen algo mal, you guys, no solo son ustedes, sino que también yo siento eso de que no lo estoy haciendo bien. What is happening? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Pero estamos para resolver los problemas juntos y juntas, ¿verdad? Para que no haya inconveniente. Bien. Ahora vamos a pasar a una actividad del libro porque nos hemos olvidado un poquito del libro y el libro está ahí para eso, ¿verdad? Para ser utilizado. So, vamos a ir a ver si tienen el libro. Es en la page 23. 23, 23. Y si no, ahorita comparto pantalla de todas formas. Aquí estamos. Ok. Dice, read the information about each person's activities at the workplace. So, tenemos aquí las cosas que estas personas hacen y no hacen en sus trabajos. La lista del do, de este colorcito que es como aqua, como verde, aqua, como no sé qué distinguir ese color. Mi paleta de colores es bien limitada. So, este colorcito aquí verde, aqua, digámosle. Y este orange, este anaranjadito, es lo que no hacen, ¿verdad? Lo que sí hacen, lo que no hacen. Bien. Tenemos aquí dos grupos de personas. La, el primer grupo está conformado por Oneida Chicas en Nelly Pineda. El segundo grupo está conformado por Ricardo Mata en Max Pinto. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades que estas personas realizan y las que no realizan. Ok. Son las actividades que realizan. Porque pausé pantalla, no sé qué me pasó. ¿Siguen viendo lo que les estaba compartiendo o ya no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es reducido. ¿Reducido ahora? ¿Ya? Bien. Bien. Ok. So, tenemos aquí do, do, don't, don't. Vamos a ver qué son las cosas que hacen Oneida Chicas en Nelly Pineda. They create software. They repair computers. They install antivirus. Repito las cosas que hacen. Create. Create. Y ustedes ahí en su casa. Claro que sí. Repitiendo lo que yo estoy diciendo. Create software. Repair computers. install antivirus. Las cosas que ellas no hacen. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Repito. They don't sell computer programs. They don't exchange, exchange information about programs. Programs. Ahora tenemos a Ricardo Mata en Max Pinto. ¿Qué hacen? They do. No, they do no. Aquí no decimos el do. They keep track on the cells. They keep track on the cells. They write, write, write reports. They buy new merchandise. 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 I think it's merchandise. Te me un segundo. Tuve un colapso. I think it's merchandise. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dice San Google? San Google dice Merchandise Británico me lo sacó, pero Merchandise They buy new merchandise Significa mercadería, ¿verdad? Don't, ¿qué no hacen ellos? They don't receive, receive money, money from sales ¿Ok? Siguiente cosa que ellos no hacen They don't decide, decide, decide What to buy Ok, voy a repetir lo que ellos hacen y lo que no hacen They keep track on the sales They write reports They buy new merchandise They don't receive money from sales They don't decide what to buy Ok Vamos abajo Ahora vamos a hacer oraciones basadas en esto Dice acá Diga Ser, ser es comprar o vender Depende, sell puede ser vender aquí Pero aquí también es un nombre, ventas Ah, ok Aquí es vender y aquí es ventas Ok ¿Cómo decía que íbamos a formar las oraciones de las chicas? No, lo mismo They create softwares They repair computers Pero ahorita estábamos leyendo, ¿qué hacen? Ahorita vamos a hacer la actividad basada en eso Lo que vamos a leer Ok Entonces, dice que ahorita vamos a responder preguntas basadas en lo que pasó arriba Entonces tenemos Do Oneida and Nelly Ok Las primeras chicas que vimos Do Oneida and Nelly work with softwares? A ver si lo recuerdan Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? Yes 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 Exactly Yes Do Bien Alguien lo dijo bien ahí Yes, they do Yes, they do Siguiendo la estructura de cómo responder Yes, they do Excellent Yes Like it Vamos a ver aquí Yes, they do Vamos con la siguiente entonces Do Oneida and Nelly work with softwares? Nelly, sell antivirus? Yes, I do. Yes, I do. No, they don't. No, no, they don't. Ellas no venden antivirus. Ellas instalan. No, they don't. No, they don't. Uy, lo tengo en escala. No, don't. They don't. Recuerden, decimos sujeto y decimos en la negación. No, they don't. Lo mismo va a pasar con el siguiente que viene. Ok. Vamos a ir aquí. Texto. Du, Ricardo. Esto sería Du, Ricardo en Max. Get Monia. Du, Ricardo en Max. Get money from sales. ¿Reciben ellos dinero de las ventas? Du, Ricardo en Max. Get money from sales. Yes, they do. Ellos reciben dinero de las ventas. Yes, they do. Ok, veamos acá arriba. Max don't. ¿Verdad? Don't. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? No. 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 No, they don't. No, they don't. Don't. No, they don't. Excelente. Vamos con la siguiente. Ajá, por eso los mando a trabajar en grupos, porque cuando trabajamos aquí, unos cuantos me responden. Ok. Du, Ricardo, y aquí todas son cuatro, ¿qué les pasó? Du, Ricardo en Max. Right reports. Yes, they do. Yes, they do. Aquí sí sería yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Ok. Vamos a la siguiente. Du, Ricardo en Max. Repair computers. No, they don't. they don't. No, they don't. No, they don't. Bien. Do, Neida en Nelly install programs. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Excelente, you guys. Ya de último, sí, ¿verdad? Agarramos el hilito. Al inicio nos costó arrancar y vamos en primera. Y costó revolucionar a segunda, pero llegamos, llegamos. Claro que yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. Claro que yes. bien. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Esta actividad la hicieron conmigo. La siguiente, vamos a ver. Mire, esto ya lo habíamos visto, you guys. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo hacer preguntas y cómo responder? ¿Sí se acuerdan? Yes. Yes. No. Ok. Y cuando es tercera persona, a la hora de preguntar, ¿inicio yo la pregunta con do o inicio yo la pregunta con das? Das. 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 Ok, correcto. La primera oración que está ahí, ¿me puede ayudar a leerla, por favor, Karen? Yeah. Do I get up early? Early. Early. Ok, thank you very much. Do I get up early? Excelente. Vamos con Concepción. Ayúdame con la segunda. Do you, do you call other companies? Call. Do you call? Call. Mm-hmm. Do you call other companies? Thank you very much. Excelente. Beatriz, la siguiente. Do they transport the product? Ok, thank you very much. Roberto? Do we, do we, do we check the policies? Policies. Policies. Ok, do we check the policies? Thank you. Ok, so tenemos, do I get up early? Tiene dos opciones de respuesta. Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes. Ahí puede ser al revés, porque si la están preguntando a usted, usted puede decir, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. do we check policies, the policies? Yes, we do. No, we don't. Ok, basada en esto que está acá, vamos a crear preguntas y respuestas. Ok, voy a explicar cómo para que después ustedes fácilmente puedan hacerlo. Lo primero, todas van a hacer preguntas, se fijan, todas tienen el question mark at the end, pero faltan cosas para que sea pregunta, por ejemplo, primero, ¿qué va al inicio de una pregunta? Es el sujeto you, por lo tanto, sería do, 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 correcto, con el sujeto. Do you work? Do you work? In a company. In a company, puede ser in a company o in the company, ok, para que tenga sentido, porque si no, no tiene sentido. Do you work in the company? ¿Trabajan en la compañía? Yes, como la respuesta es yes, se contesta yes, I do. I do, correcto. Así es lo mismo, cuando se van a casar dicen yes, I do. No, I don't, dicen. Se repitieron, no, ya no quiero. Existe una compañera que se casó joven y dice no, no se casa. ok, ahora tenemos las siguientes, number two, three, four, and five. Estas las van a hacer ustedes en grupo, así que les voy a dejar que tomen una captura para que puedan hacerlas. las comparten para que sus compañeros puedan ver la pantalla, colaboren en el aprendizaje, no quiero llegar y escuchar a las mismas dos personas hablando, todos, pongan un granito de arena, todos, aunque se equivoque, pregúnteles, y por qué aquí no se hace así. Ok, es un trabajo en compañía ahorita, ok. Ya tienen. Ya tienen ahí. Ya. Bien, excelente. La captura ya está, excelente. Entonces, vamos a trabajar en grupos. Ay, no, no me gusta trabajar en grupos. No, 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 no le tome captura. Ah, 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 vaya pues, vaya pues, digamos que, vaya pues, ay, tómele captura pues. Vaya pues, ahorita. Bien, excelente, vamos entonces, trabajen, compartan, platiquen, y usted, por qué tiene esa respuesta, y usted, porque tiene esa respuesta, ok. Bien. Let's go. Gracias. 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 ¿Se trago al interno? Creo que sí. ¿Y si lo comparte a alguien y escribe a otro que está en el computador? Pero fíjense que yo le tomé captura de pantalla, pero no sé. En el teléfono. Nosotros compartamosla y escribamosla en el cuaderno. Sí, sí, mejor. La cosa es que practicamos. Vaya, ¿comparto la captura entonces? Beatriz, usted la tenía, ¿verdad? Sí, ahorita se las comparto. Ahí está. Escribámonos en el cuaderno entonces. ¿Verdad? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. En la número cinco son dos personas, Milena y Pablo. Puedes, pues, entonces. Dudey. 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 Dudey, Milena. Sí, ¿verdad? Dudey, sí, correcto. Dudey. Design. Design. Logo, no sé cómo se pronuncia eso. Design. 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 Sería, yes, they don't, ¿verdad? Yes, they don't. Una afirmación y una negación. Yes, they don't. Perdón, yes, they, yes, they do. Ah, ya me sabe. Yes, they do. No, 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 para ponerme, do we listen to the customer. Do we listen to the customer. Sí, el signo. Sí, el signo. Sí, el signo también. ¿Qué dijeron que era eso? Era un servicio. Ellos atienden clientes, creo que dice ahí. Do we listen to the customer. Ajá, como clientes. Pero entonces sería de. Siempre. ¿Cómo? De que usar como los clientes. O como. Sí. Do we listen to the customer. Entonces aquí sería. Yes. Yes, we do. Yo digo que we. We do. Sería. Yes, we do. Ya les enseño el ejemplo. Yes, we do. Yes, we do. They do. Yes, you. Yes, they do. Yes, they do. En la pregunta, ¿cómo sería? Milena, a Pablo. A Pablo. Sin el da. Das logo. Puede ser Das Day. Como es tercera. Dos personas. Creería yo, pero si no, puede ser el nombre. Pero lo puede decir Viola. Hola. Hola. Hello, my dear students. Pregúntenme. La cinco sería Milena, a Pablo. ¿O se le puede dejar Das Day? Das Day. ¿Verdad? ¿Con Day usamos Das o utilizamos Du? ¿Cómo? ¿Con Day utilizamos Das o utilizamos Du? Das. Das. ¿Con Day? Con Day se utiliza el Du. Du, 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 Du. Pueden decir Du Day, pero sería mejor que elaboren la pregunta como Du, Milena, en Pablo. Y la respuesta es si me digan Yes, they do. En la respuesta sí utilizan el pronombre. Oh. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Podemos reemplazar. En lugar de. Das. The teacher. Speak. English. Podríamos decir. Das. She. Speak. English. ¿Verdad? Con. Dey. Siempre se utilizaría. Como en los demás. Do. Don't. Ok. Yes. Excelente. Entonces vamos aquí. a contestarlas ya teníamos contestada la number one vamos a contestar el resto roberto creo que se me desconectó ya se desconectó y es creo que en el medio del break bueno ni modo ok vamos aquí cómo nos quedaría la number two me ayuda jessica con la number two cómo le queda la number two do they check the product do they check the product no estaba escribiendo do they check the product ok ajá y como dicen no sería no no they don't no they don't si el me escucha si le escucho bienvenido roberto aquí está excelente estamos hablando de usted de hecho había ido vamos aquí con la siguiente we listen customers customers sería la pronunciación ayúdeme con ese por favor vanessa como les quedaba do we listen a customer do we listen a customer a customers no podría ser porque estamos hablando de un plural y a es uno verdad entonces sería do we listen customers o do we listen to the customers podría ser pero podríamos solo dejarlo así ok o de customers cualquiera de los dos yes i do 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 yes we do no no yes we do yes we do estamos hablando del we ok yes we do oh yes oh yes you do si les estoy hablando si ustedes lo hacen verdad yes you do you podría ser opción podría ser una opción i buy new material sería do you do you miren cuál es el que se aparece aquí do i i i i i i i i i by new name new material new new repiten conmigo new material new material 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 voy a tomar un ratito el rezo material 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 new material ok bien ya pueden volver a encender no importa para que mientras todos participen mejor no ahora estamos hablando de no puede ser i o puede ser you posible estar preguntando a alguien mira y compro material nuevo no no compres no you don't verdad pero si estamos hablando de misma puedo decir no i don't don't dos opciones de respuestas no i don't ok excelente milena en pablo ellos do they claro do they ellos si ellos les suplantáramos por un pronombre sería they por lo tanto el auxiliar que les corresponde es do do milena milena en pablo pero no milena tu amiga en pablo como se decía esta palabra se los dije en los breaker homes design design logo do milena en pablo design logos logos diría yo porque se ve feo decir solo logo logos mira ya todos les voy poniendo el question mark por inercia aunque ya está al final yo por inercia iba nadie me decía teacher ya tiene el question mark al final no verdad no me ayuda y si poníamos design del logo el logo es correcto también porque se está refiriendo a uno solo ese también está correcto Sara ok vamos entonces aquí a responder como esa afirmación dice yes they do they do y lo que les hablaba a ustedes y les decía responder acá con el pronombre les decía en un grupo yes they they do do ok yes they do es lo que les decía yo verdad yes they do ok so entonces tenemos do they check the product no they don't do we listen customers 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 yes we do do I buy new material decíamos material no I don't do Milena and Pablo design design logos o de logo yes they do ok ahora guys lo que hicimos la actividad que realizamos con respecto a las daily routines guárdenla porque la vamos a estar utilizando el día lunes de todas formas esperaría yo que la unidad 2 ya esté terminada para el día de hoy si es posible terminada para el día de hoy unidad 2 y al final de la unidad 2 que hay examen 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 es como el primer laboratorio cuando vamos a mitad del curso verdad es el primer laboratorio que yo necesito que también completen por lo tanto tendría que estar completada está excelente entonces ya lo voy a ver en las notas en este momento lo vería yo en las notas yo creo que lo hice terminé entonces yo estaría calificando para el hoy para hoy en la noche estaría calificando las dos primeras unidades el primer examen ok estaríamos calificando esas tres cosas entonces si usted ya terminó esas tres cosas libre y si no las ha terminado por favor hágalo antes de las 12 porque yo voy a estar revisando Sara pregunta este había discusiones esta semana error mío que no pero si van a ver ok entonces estén pendientes porque si van a ver yes tiene que estar ahí tiene esa obligación Hazel estos exámenes que te parecen se hacen siempre en la plataforma si si ahí me parece la nota a mí Judy yo creí que el examen lo íbamos a hacer hasta el día lunes por el retraso de la clase de ayer si podría ser que me den la oportunidad pero a mí me piden el reporte de notas mañana si a mí mañana me llegaran me llegaran a decir mire por lo que hubo del corte verdad entonces si se va a revisar hasta el lunes pero yo pues por por seguir la secuencia del trabajo que llevo hasta ahora lo entregaría hoy si ellos me dicen que les de chance el lunes entonces ya ya hablaríamos ok thank you yes roberto con esto del inter yo creo que ya no voy a alcanzar a hacer el examen el examen y mañana pero terminó la unidad 2 por lo menos solo me quedó que ver si tres tareas que le entregué y el día que le dio vale entonces si ya terminó la unidad 2 por lo menos con eso nos quedamos ok por eso no se preocupe voy a entender yo que es lo del internet dígame la unidad 2 ya la terminé pero ¿saben a dónde es que lo tengo que ver ahí? ahí abajo de la unidad 2 aparece dale en 4 sí dale click vale mire le voy a enseñar aquí en la plataforma para que vea que no es estaba levantando la mano Stephanie disculpe Stephanie dígame ya aparece el resumen del progreso de cada uno sí ya les va apareciendo les tendría que ir apareciendo ok miren les voy a enseñar dónde está vamos aquí mire sección 2 yo doy click aquí y aquí está mire ok da click ahí y empieza a hacer el examen ok voy a pasar asistencia rapidito porque se me había olvidado y luego no le da progreso Ana Gladys cuando se va acá sí no me da progreso me dice no me lo da aquí cuando va progreso no le dice nada ok bueno esperemos entonces uy estoy compartiendo todo en youtube ups sí Jennifer ya escribí y me dijeron de que mañana mismo van a volver a mandar el reporte ya me contestaron de hecho y que mañana mismo van a presionar para que se resuelva el problema de ambas de usted y de Elena creo ok bien voy a pasar lista y después me quedo habíamos dicho con Judy ¿verdad? bien vamos micrófonos apagados hasta que le toque a usted enciende el micrófono porque si no se me vuelve a armar aquí estoy Ticha sí yo sé pero denme un segundito bien Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here Eda Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Mellara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepción Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez Marta Cecilia Guillaume Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Tara Yvette González García I'm here Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here I'm here So I'm here with Judy You guys And you Bye Bye See you on Monday See you on Monday See you on Monday Bye Bye Have a good weekend Bye 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 Good night Good night Good night Bueno Judy Hoy nos quedamos usted y yo Así que ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? How are you doing? I'm fine Excellent Very good Y con respecto al curso Bueno ¿Qué preguntas tendría? Ya sea de lo que hemos visto Si tiene dudas al respecto de ello Y si no tiene dudas de esto Pues tal vez de algo de inglés Que tenga dudas y me quiera preguntar a mí Pues una de mis dudas Tichar es que Fíjese que yo tengo malas que la señal del internet Y realmente estoy poniendo mi máximo esfuerzo Para poderme conectar a las clases Este me toca compartirme verdad De un teléfono a otro Porque no puse computadora Pero me saca Me saca del internet a veces En muchas ocasiones Y no sé si tendría un gran problema Pero igual no pasa ni siquiera un minuto Para que me vuelva a meter a la clase Déjeme ver No pasa mucho tiempo Cuál es el conteo que tiene de sus minutos Para ver si ahí hay un problema ¿Ok? Ok Ok No hay problema Judy Tiene 120, 120, 120, 120, 120 119 tuve una clase 120, 120 No Lo registra bien todo el tiempo Creo que se conecta súper rápido Porque lo registra Ya me volvió el alma No, no, no No tiene ninguna falta De hecho Lleva de los mejores récords Me vuelve a ingresar súper rápido No pasa ni una Thank you teacher Sí Y respecto a los temas Me gusta muchísimo Siento que los entiendo bastante Hay palabras que sí me cuesta un poco pronunciarlas Pero que usted como dice Hay práctica Hay que tener un poco de práctica Claro La práctica es el maestro Trato de hacer las tareas también a tiempo De hecho creo que me he dormido ahorita Creo que me falta la número 4 De las últimas Para que va a calificar Y el examen Ya lo voy a terminar Y respecto a los temas Sí, siento que me confundo Cuando usted hace por ejemplo Do, do they Y responde con un yes, we No sé, algo así Es como que confundo ¿Me entiende? Vaya, ok Podríamos tomarlo Como por ejemplo Si yo pregunto Do you Do you work today Y respondo Yes, I do Ahí sería como el problema Eso sí la entiendo Ajá Yo creo que es cuando usted dice Cuando está hablando de más personas Como de ellos Do you day Y responde Yes, we O responde con un we Por ejemplo Si yo pregunto Do you work today Y respondemos Yes, we do Ah, sí Es, siento que no me ha quedado Totalmente claro Esa, esa pequeña parte Cuando usted responde Yes, we do Ahí sería por ejemplo Do you work today El you Estamos utilizándolo De una manera plural Ahí Entonces sería ¿Trabajan ustedes hoy? Entonces Do you work today No puedo responder con you Porque no Me están preguntando ¿Trabajan ustedes hoy? Entonces sería Do you work today Ajá Entonces si yo respondo Do Si respondo Yes, you do Yes, you do Estoy diciendo como Sí Ustedes trabajan Y me están preguntando Y me están preguntando A nosotros A nosotros Ajá Entonces yo digo Yes, we do Lo mismo por ejemplo Cuando decimos Do we Do we play soccer ¿Jugamos fútbol nosotros? Puedo contestarle en primera Como si le estoy preguntando A mis amigos Do we play soccer Y ellos me dicen Yes, we do Pero si me está preguntando Alguien externo Sería Do we play soccer Yes, you do Como si ustedes juegan ¿Verdad? Ah, ok Esa era Pone en tercera Sí, sería como en español O sea, depende de quién Es que esté contestando Es así como se cambia La pregunta O la respuesta Ok Esa era mi duda Como que más grande Del curso De ahí Bastante entiendo Entiendo mucho Todos los temas De ahí De ningún tema Las negaciones No, las negaciones Las, este Ah, otra cosita Cuando usted Como está Una regla ¿Verdad? Una Cuando Cuando terminamos Con Y Con Y Y es Agregamos Es ¿Verdad? Ajá Ahí Ahí la regla Cuando terminamos Con una consonante Y después de la consonante Va una Y Entonces se elimina La Y Y se agrega I Y S ¿Verdad? Pero si es La que va a la parte La Y Es una vocal Ahí solo se agrega La S Por ejemplo Si pone Bye Y Luego Agrega In Entonces Ahí tiene que No Así Mira Le explico Por ejemplo Bye Que es la que usted Me dice Y la otra Que vamos a poner Acá Sería Cry Llorar Vaya Aquí la última Letra que tenemos Es Why ¿Verdad? Es la letra Y A la par De esa letra En este caso Tengo una Vowel ¿Verdad? Como solo Tengo una Vowel Mi deber Aquí Solo es Agregar Espérame Un tantito S Porque la que está aquí Es una vocal ¿Ok? Just Fies Pero en este caso Mire a la par De la Y ¿Qué hay? R Que es la R Es una consonante ¿Verdad? Consonante Entonces en este caso Se aplica la regla Elimino la Y Y agrego I I I I E I I Yes Correcto Entonces depende De lo que esté a la par De la Y Antes de ella Antes Si esta una Consonant O si esta una Vowel Eso sería lo que Determine Si va a agregar Solo S Porque hay una Vowel Y si hay una Consonant se cambia la y se agrega i y después es eso sería en cualquier oración en cualquier oración donde esto sea verbo con la tercera persona recuerde que estos solo son cuando vamos con she he or it ahí es donde cambiamos no we no she he it son con las únicas que se aplican estas reglas de la s she he it ok esa era mi duda gracias eso era todo entonces judy eso era todo bueno entonces nos veríamos el día monday y termine ahí el examen para que pueda calificarle verdad ok teacher thank you ok have a good night bye 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 Gracias. 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 Bye.